El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en conjunto con el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI, llevó a cabo la Posada de la Transparencia 2015 para promover dos derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. El director de Atención a la Sociedad del INAI, Efraín Cortés Berea, habla sobre los objetivos de esta posada que se realizó en Plaza Universidad, en el centro de Guadalajara. El objetivo es concientizar a la población de estos dos derechos que tenemos, tanto el acceso a la información, que está establecido en el artículo sexto de la Constitución, y el derecho que tenemos a la protección de nuestros datos personales, que es lo que garantiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cortés consideró que ha avanzado la cultura de la transparencia en la sociedad mexicana. Yo creo que hemos mejorado muchísimo, hemos avanzado mucho en esta materia, incluso el día 4 de mayo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia, en donde ya se anexan como sujetos obligados, sindicatos, partidos políticos, organismos autónomos, etc. Se realizaron juegos de tiro con arco, memoramas, lotería, serpientes y escaleras y un rally, así como un reto inay para hacer preguntas a los niños sobre cómo proteger los datos personales y su opinión sobre la corrupción y la transparencia. Para que te ganes este balón, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? ¿Fecha de nacimiento no tienes? ¿No has nacido? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? Mira, el público te dice. ¿Teléfono? ¿No tengo? ¿Dirección? Exactamente, no deben de dar sus datos personales. Y aquí le tenemos un balón. ¿Cómo te llamas? Ángel Eduardo, se ha ganado un balón, así que un fuerte aplauso, Ángel. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Edgar Olivares González. Adiós. Adiós. Gracias.